Bueno, y aquí nos vamos a nuestro móvil de exteriores, Julián Cháver, que ya se encuentra también en una situación muy particular, donde tiene como protagonista a una mujer. Exactamente, una mujer que había quedado atrapada en su vehículo en este momento, la tarea para rescatarla. Juli, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Chicos, ¿cómo están? Ya les muestro el rescate de la mujer. Les estoy mostrando una esquina del barrio Pellissier. Viene una persona caminando. Ahí tenemos otro señor. Fijate por dónde le llega el agua. ¿Usted? Sí, ahí lo estoy viendo en la pantalla. ¿Dónde está este barrio, Juli? Barrio Pellissier es exactamente frente a la cuarta brigada aérea, o sea, camino al aeropuerto, el lateral oeste del acceso norte, de arriba del Pellissier, o sea, un poco hacia el oeste, está el barrio Tamarindo. Sí. Ustedes me dicen, pues yo no puedo poner zoom si alcanzan a ver a la persona que va en un bote, un bote amarillo. Ahí se metió atrás unos árboles, un kayak. Exacto. Y ahora les voy a mostrar el desagüe pluvial que estaba tapado y los vecinos lo que han hecho es destaparlo. Lo están destapando en este momento y ustedes ven cómo, bueno, muchísimas, en este caso ya quedan restos vegetales. ¿Ven? Todo eso está pasando por debajo del acceso. Todo esto es lo que sacaron. Por eso se inundó tanto porque estaba absolutamente tapado. Hay muchas bolsas de basura. Estoy cruzando el acceso en este momento y ahí les muestro cuarta brigada aérea. Bien, ahora vuelvo sobre el barrio Pellissier. Los bomberos se acaban de ir. Había una mujer en la casa. Lo que pasa es que ya van a ver los autos y van a ver la cantidad de agua que hay. Miren este auto. Totalmente sumergido, Juli. Totalmente sumergido. Voy a hablar con este vecino. Hola, vecino. ¿Vivís acá, en esta casa de acá? Enfrente. ¿Quién? Ah, te tengo a vos. Ah, miren la camioneta también, sí. ¿Te viniste para acá? Sí, estaba trabajando y estábamos en los campos. ¿Hasta dónde tenés el agua en la casa? Más o menos me llevas aquí. ¿Adentro de la casa? Bueno, ¿y qué hicieron? Salieron. Porque no pueden estar adentro de la casa. Además, el agua, chicos, está helada. Mirá. Claro. No, no, mirá. El nivel de la casa, Julián. ¿La ven? Sí, sí, sí. Claro. Y con el granizo, obviamente, esa agua está congelada. Volvés, mirá. Este está sacando granizo de la cajuela de la camioneta. Mirá, Juli. Sigo, sigo. Sí. Sigo. Miren el nivel del agua. Policía. Una de las mujeres policías me está teniendo el micrófono. Bueno, pudieron trabajar con las personas que se quedaron atrapadas. Ya vienen las familias, así los van a... Están sobre la mesa. Sobre la mesa está. Bueno, gracias. Allá tengo los bomberos. Sí. Tengo otros chicos en una camioneta. El rulo que está transmitiendo también. Ya estoy con vos, rulo. Nuestro camarógrafo. Sí. Bomberos. Mirá, otro en la camioneta. Ahí quedó esa camioneta. No se mueve por un rato largo. Digo, ¿qué hacen? ¿Por qué se han quedado ahí? ¿Para cuidarla? ¿O para no mojarse? No se quieren mojar. Un bombero. Chicos, perdón. Estamos en vivo. Bueno, te pregunto a vos. Concejal de las Heras. Alejandra, ¿era tu nombre? Laura. Laura Fernández. ¿Rescataron a una mujer que estaba ahí arriba? Estamos esperando tratar de... A un familiar para que lo reciba y lo pueda contener. Laura, entiendo que en este barrio es el más complicado porque no habíamos visto agua hasta la altura de la cintura de ninguno. Sí, en realidad nosotros hemos estado acá a la vuelta y también dos cuadras hacia el norte y la verdad es intransitable. No se puede. Pero bueno. ¿La gente está pudiendo salir con la ayuda de los bomberos? Muestro. Muestro. ¿Ven? Está el bombero en este momento en la camioneta. Gracias, Laura. Sigo. Muestro. Casas. Y la gente está en las casas. Ustedes no van a escuchar la respuesta porque yo puedo hablar. ¿Están bien ustedes ahí, señora? ¿Están bien? ¿Quieren salir? ¿Quieren que los rescaten? ¿O se van a quedar en la casa? ¿No se te inundó? Sí se inundó. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Secar cuando salga el agua. Esperar que baje y limpiar. Gracias. Juli. La calle, si vos la ves, Julián, y ya te doy paso, ahí tenés un metro de agua, como mínimo. Y yo estoy caminando, hay una familia que está arriba del techo. Voy a tratar de llegar. Es más, yo en este momento ya estoy con los pies en el agua. Vos no sabés lo helada que está. Cuidado, Juli. No, no, no pasa nada. Esta gente hay que venir a rescatar a los que se quieran ir. Claro. Y han quedado atrapados en sus casas. Atrapados en sus casas. Más o menos son cuatro manzanas. Mirá, yo voy a llegar a esta esquina y te voy a mostrar. Mirá lo que es la cantidad de agua sobre la calle. No, claro. Acá tenés más dentro. Mirá, tenés un portón abierto, eso está todo inundado. Sí. Voy a hablar con esta familia. Obviamente que no me puedo acercar. Cuidado. Más que esto. Yo ya estoy, tengo agua casi hasta la rodilla. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Se van a evacuar o se van a quedar en la casa? Se quedan en la casa. Esperan que baje el agua y empiezan a limpiar. ¿Todos bien? Bien. Listo, ¿ves? Familia que están esperando. Bomberos. Quiero hablar con los bomberos. Bueno, chicos, acá estamos. Este es el barrio más complicado porque evidentemente se hizo como un tapón. Fueron como cinco manzanas que se anegaron absolutamente. Déjame preguntarle al bombero si pudieron rescatar a la mujer. Maestro, estamos en vivo. Tenías una mujer que estaba con un ataque de pánico o algo así. ¿La pudieron rescatar? Están trabajando. Listo, te agradezco mucho. Bomberos de las Heras. Listo, cuando quieran volvemos y les sigo contando de la casa lo que necesitan. Muy bien, Juli. Muchísimas gracias. Recordemos, esto es... Las... Sí, perdón, Gisele. No, dale, decilo. Digo, este es el barrio Pellicer, en la Acera, cerca de la corta brigada aérea, muy cerca del aeropuerto. Claro, que es una de las zonas. Si alguien... Yo, la verdad que las imágenes de la rotonda del avión hacia aquí, no, hacia el aeropuerto, lo vamos a decir, por acceso norte, realmente las imágenes eran más que impactantes. Porque al parecer vos lo mirabas así sin saber que había sucedido lo de la tormenta y parecía una nevada. Bueno, no... Todo blanco, todo blanco. Realmente me sorprendió la altura que tenía, la cantidad de granizo que cayó en esta zona. Y bueno, las imágenes son más que elocuentes, ¿no? Hablan realmente de lo complicado que está la situación, sobre todo para muchos vecinos, que sus casas quedaron repletas de agua. Repletas de agua, vehículos sumergidos prácticamente hasta la mitad o hasta más de la mitad. Una persona que veíamos sacando de la caja, de la camioneta, granizo hacia afuera, casi de manera hasta deportiva, le diría. Y personas que no pueden salir, no pueden bajar a la vereda. Ese es el panorama en este momento, muy cerca aquí del canal, en las heras. Vamos a ir.